hola a todos como están bienvenidos a una nueva edición de carne para el mundo estamos llegando a todos ustedes como siempre con una nueva edición una nueva propuesta aquí por las pantallas del canal de la producción como ya lo venía anunciando en capítulos anteriores vamos a ir conociendo historias vamos a ir conociendo el gran trabajo de los productores de nuestro país y por eso hoy vamos a conocer la historia de don nicasio hoy llegamos aquí hasta el lugar donde se encuentra este equipo humano fantástico realmente con un gran trabajo de por medio vamos a estar conociendo los detalles y por eso en esta primera parte del programa vamos a hablar de la historia de don nicasio por eso ya saludo a ceci como está cecilia hola catiusca muy bien mucho gusto y demasiado agradecido de que nos puedan dar este espacio como para poder explicar el trabajo que hacemos en familia es una empresa familiar que estamos hace un tiempo en el rubro y estamos muy contentos de que podamos que puedas mostrar lo que hacemos acá bueno contame y por favor también contarle por supuesto a toda la audiencia de carne para el mundo como nace don nicasio me contaba si ya lo acabas de mencionar se trata de una empresa familiar si somos una empresa familiar que contamos con un establecimiento en el chaco teníamos ya una en el 2003 arrancamos con una majada de ovejas tipo santa inés chica y después nos fuimos se fue incorporando la raza texel empezamos a agrandarnos en el 2018 nos asociamos con cabaña don jose que es de la cabaña un uruguayo trajimos en ovejas texel de uruguay y de ahí empezamos la cabaña de lo que sería la texel verdad y en el 2021 empezamos a tener más cantidad de ovejas entonces decidimos hacer un envasado de ovejas para vender o sea directo de toda la producción que nosotros tenemos y empezamos a mejorar la genética y hacer una mezcla de las ovejas comerciales santa inés que teníamos con las ovejas texel que es una genética más más definida más más linda y en y de ahí empezó el emprendimiento estamos hablando de un gran trabajo porque una cosa como ya lo mencionamos siempre es producir y otra cosa también ya es pasar la parte de industrialización de la carne es un gran proceso como como hacen ese paso también cuántas personas involucradas detrás de todo este gran trabajo que llevan a cabo somos y nosotras somos cuatro hermanas que es la que trabajamos en nos ocupamos del tema las ovejas y atrás tenemos un equipo de personales que nos ayudan para que podamos llegar a concluir todo este emprendimiento y el envasado hacemos en tercerizamos nosotros hacemos la producción en el establecimiento y el envasado cuando llegan al peso ideal los corderos llevamos a un frigorífico se llama frío más que ellos se encargan de hacer toda la faena el desposte y el envasado al vacío ahí nosotros entraremos le ponemos las etiquetas y ya vendemos al público que tenemos ya bastantes clientes fijos que no siempre son fieles que nos compran siempre y así estamos agrandándonos a poco teniendo comprando también más más problema ovejas como va a poder ser más grande cada vez estamos realmente impresionados por el por la trayectoria ya que vienen llevando dentro de don nicasio cómo nace este nombre y el nombre nace porque el establecimiento familiar que te cuento es lleva el nombre de don nicasio que es el nombre de mi abuelo entonces de ahí nace el nombre de cabaña don nicasio porque empezamos como la cabaña texel y entonces eso fue lo que nos caracteriza o sea el nombre de herencia de mi abuelo si hablamos de la parte comercial un poco de don nicasio sabemos que tienen también varios cortes para ofrecer al público en general cuáles son esos cortes son siete cortes tenemos tibón el rack francés cogote en costilla el vacío pernil que sería la pata bondiola también bondiola no empezamos a hacer el comienzo empezamos a hacer más o menos la mitad y súper bien se vende entonces entró a la producción al momento de comercializar ya estos productos que también nos acompañan el día de hoy como cómo hacen para llegar al público en general me hablas de que ya tienen una cantidad de clientes fijos fieles compradores verdad de don nicasio son de manera particular o son restaurantes cómo se manejan y empezamos de en publicando en las redes en nuestras páginas en el instagram facebook y a los familiares amigos nosotros ofrecemos y llegó a bastante gente estamos por ejemplo nos tienen algunos restaurantes y hay clientes particulares fijos que compran por mes siempre entonces con eso estamos y queremos agrandarnos estamos preparándonos como para que podamos tener mayor producción hablamos también de algo muy importante es decir que es la carne con marca porque estamos hablando de carne de con marca de cordero vigente en nuestro país que de repente también como lo que siempre solemos hablar con la asociación de productores de vino de nuestro país es esa necesidad de incentivar justamente también el consumo de esta proteína dentro de la población en general que de repente es una proteína que es un poco desconocida también para cierto sector de la población claro nosotros empezamos luego porque vimos que había mucha demanda y no había tanta oferta entonces fue ahí nos animamos ya que teníamos también en el establecimiento y hay mucha gente que busca y de por ahí es difícil encontrar entonces y ahora se ve que hay más movimiento hay más gente que tiene que faena que vende entonces tenemos estamos muy contenta con la respuesta digamos lo que empezamos aquí apuntan con don nicasio ya vamos concluyendo este año 2022 cuáles son los proyectos más cercanos y por supuesto también los proyectos para lo que va a ser el año 2023 y queremos queremos continuar cargando la producción como para poder ofrecer ya locales fijos y que podamos vender al que no sea más delivery o por contacto que tengamos ya un local como para poder que la gente se vaya a elegir los cortes a ver hay mucha gente que nos pide eso que quieren que no saben por por instagram cuál corte les gustaría entonces prefieren tener la opción de irse a un lugar y verde entonces esa sería nuestra meta para el año que viene también los cortes tienen sus usos particulares cada uno tiene una finalidad dentro de la gastronomía entonces se pueden hacer una infinidad también de preparaciones también ahora por ejemplo hay un chef que se llama luis villalba que ahora va a ser una paella de cordero que él usa mucho en otro cordero siempre nos compra y y nos compró por ejemplo pernil que es la pata que tiene mucha carne y ahora va a probar cómo queda quedaría con él con la con la paella y hay infinidad de recetas en nuestra página de instagram siempre subimos recetas para cada corte verdad de acuerdo a cada a cada corte y cómo se podía se puede utilizar si hablamos acerca de la demanda cuál es el corte que más pide la gente a domicación lo que más se vende es el pernil el rack también el rack es un corte muy gourmet que bastante se pide tiene la carne muy magra muy blanda después la costilla al vacío y la bondiola también bueno contanos también hablando un poco de lo que es la cabaña el establecimiento cuántos animales aproximadamente manejan actualmente ahí y ahora estamos manejando un aproximado 120 animales entre santa inés y texel que es más o menos lo que hay a veces hay más a veces hay un poco menos pero ese es más o menos el promedio bueno realmente es una historia muy interesante la que tiene don nicasio vamos evolucionando y vamos también conquistando terreno con la carne de cordero si vamos conquistando realmente es súper importante porque se está viendo un mercado que le gusta a mucha gente que está teniendo éxito bueno contanos por favor también cuáles son los clientes más recurrentes tienen realmente una gran variedad de centros gastronómicos principalmente que están demandando ahora carne de cordero si tenemos bastante estamos trabajando por ejemplo con la crepería que nos bastante no compraba ellos hacían por ejemplo crepes de cordero la estampa también nos solía comprar que hacían cazuelas riquísimas de cordero después la florentina que es que ellos suelen hacer empanadas de cordero riquísimas que nosotros les suelimos luego pedir a ellos como para para que la gente pruebe y así no hay nada fijo todavía pero se está agrandando y estamos estamos entrando a poco con la parte de restaurantes excelente bueno yo te agradezco mucho el habernos recibido el haber contado la historia de don nicasio también compartido un poco con la audiencia cómo nacen cómo vienen evolucionando y por sobre todo también cuáles son los objetivos ya a corto y a largo plazo así que muchísimas gracias a Cecilia gracias a vos catiuja y una vez más muchísimas gracias por este espacio estamos muy contentas que nos haya llamado y poder mostrar nuestra producción bueno nosotros vamos a ir a una pausa en carne para el mundo pero a la vuelta vamos a conocer la parte técnica de don nicasio porque en esta primera etapa conocíamos un poco acerca de la historia que tiene el establecimiento la historia de la carne de cordero así que quédate con nosotros que a la vuelta conocemos más de este importante emprendimiento de nuestro país y y ¡Suscríbete al canal! Estamos siendo recibidos en el lugar de Don Nicacio, donde tienen ya la carne de cordero que va a la venta al público. Nosotros conocíamos ya en la primera parte del programa un poco lo que es la historia de cómo nacía el establecimiento. Y para esta segunda parte ya me acompaña otra de las propietarias. Está a mi lado Natalia. Gracias Natalia por recibirnos también. Ya hablábamos en la primera parte con una de tus hermanas también encargada de todo este negocio. Contigo queremos hablar un poco acerca del establecimiento porque como ya te mencionaba fuera de cámaras también, para llegar al producto final hay todo un trabajo previo que hay que hacer. Y más teniendo en cuenta que la producción de ovejas es propia. Bueno, primero que nada te quería agradecer a vos Katiuska y a todo el equipo de Canal Pro por el espacio que nos dan para poder contar lo que venimos haciendo de un tiempo a esta parte. Bueno, para empezar les quería comentar más o menos, iniciamos primeramente el servicio de la majada de Excel, que es la parte, los vientres que hacemos cabaña. Iniciamos en marzo más o menos y tiene una duración de 45 días más o menos. Después nacen los corderos más o menos en agosto, comienzo de agosto y va hasta septiembre. De ahí iniciamos digamos una suplementación a las madres durante la gestación como para que tengan una buena producción de leche para los corderos que se puedan destetar pesados. Nacen los corderos y después de los 45 días le hacemos ya una suplementación a los corderos que se llama, que es el critfin, que sería una suplementación al pie de la madre. Como para ya que los terneros a los tres meses que hacemos el destete tengan un peso mayor para poder que no sientan tanto el desapego de la madre. También es importante destacar ese trabajo previo que ustedes están realizando dentro de la cabaña para alcanzar sobre todo el peso ideal para después poder pasar también a ese proceso de faena. Porque me imagino, vos vas a explicar mucho mejor por supuesto eso, que hay también un peso ideal que debe tener el animal o unos requisitos con los que debe cumplir para poder pasar a faena. Y bueno, luego convertirse ya en la parte de industrialización o esta carne que vemos también hoy aquí. Claro, bueno, esa es por una parte de la cabaña, lo que es la parte comercial también hacemos un servicio de la majada de los vientres que iniciamos en febrero y también dura 45 a 60 días para tener los corderos nacidos más o menos en agosto, septiembre. De ahí le hacemos una sanitación previa como para que sean corderos fuertes y puedan desarrollarse bien durante el periodo que están con las madres. Le hacemos una sanitación al mes con antiparasitaria a los corderos y al destete a los tres meses le sanitamos con los tridios. Y después, previamente ya hacemos también el critfin a lo que es los corderos para faena como para poder destetar pesados. A los tres meses destetamos y después más o menos a los ocho a diez meses ya sería la terminación del cordero con un peso que queremos llegar siempre a un peso ideal, que es el de 40 kilos a 45 kilos para faenar, para llevar al frigorífico y faenar corderos pesados y que la carne sea esa carne característica del cordero que es el bien... Sí, con mucha carne y sabrosa. Bueno, Natalia, contanos también si además del peso ideal al que ustedes aspiran también llegar con los animales, hay otros requisitos que debe cumplir ese cordero como para que sea apto también para pasar a faena. ¿Cuáles serían? Sí, buscamos siempre que sean... Que tengan buen volumen de carne, digamos vivos, que tengan buen... Que le cura bien... Que sean bien terminados con... Que le cura bien la grasa. Sobre todo buscamos siempre que sean cruza con texel porque le da... Nosotros tenemos la majada en Santa Inés que es una carne más magra y lo que le da el texel es la grasa que es lo que le da el sabor a la carne. Entonces buscamos siempre esa cruza que le da ese sabor característico de la carne de cordero. Bueno, ahora quisiera también conocer un poco tu opinión acerca del consumo de carne de cordero. Ya lo hablábamos también con Cecilia, pero justamente ahora hay actividades, van a estar presentes en lo que va a ser la expo de Capazú, Justamente mostrando también los productos, una iniciativa muy importante también para ustedes como productores y también por supuesto como expositores de carne de cordero. Sí, así mismo, es una oportunidad demasiado importante que tenemos como para entrar a la cadena de supermercados, que es lo que toda marca busca para poder tener constante movimiento desde la carne, digamos, y que también así se da a conocer a diferentes personas que les gusta la carne o quieran probar. Realmente empezamos hace poco y ya vemos un gran, tenemos mucha demanda que no pensamos que nos iba a hacer así de rápido que la gente quiera comprar la carne de cordero. Bueno, también lo que demuestra que vienen haciendo bien las cosas. Sí, así mismo y eso es lo que nos sentimos muy felices y orgullosas de poder iniciar este proyecto entre cuatro hermanas, que es una felicidad para toda la familia. A mí me gustaría hablar un poco acerca de la faena nuevamente, específicamente teniendo en cuenta la demanda que tienen ahora de carne de cordero, cuántos animales, para empezar, cómo se realiza la faena, hacen una faena general a la semana, la hacen de manera mensual, cómo realizan ese proceso de faena de animales o cuántos animales se seleccionan para ir a faena, como ya te mencioné, teniendo en cuenta también el movimiento comercial que tiene actualmente Don Nicacio. Sí, realmente faenamos cada mes, dependiendo de la demanda también que va saliendo de los cortes. Entonces, llevamos al frío verifico, a frío más, y ahí faenamos en un volumen de 10 a 15 corderos, más o menos, porque siempre buscando que sean pesados, y pesamos semanalmente para poder faenar los corderos pesados. Dentro de Don Nicacio, específicamente dentro del establecimiento donde se encuentran ya los animales, me mencionabas que se encuentran también bajo una suplementación, ya estando con la madre, están siempre dentro de un proceso realmente bastante importante para que al llegar el término adecuado, también cuenten con ese peso que ustedes necesitan. Me imagino que también dentro de ese equipo hay más personas, hay técnicos, hay veterinarios, hay mucha gente involucrada para lograr todo eso. Sí, así mismo. Usamos un, cuando los corderos están con la madre, usamos un balanceado iniciador que tiene nutrientes más, más importantes para el cordero, ya que está en desarrollo, y contamos también con veterinario, con una veterinaria que nos asesora, y también todo un equipo humano que nos ayuda para poder llegar a los objetivos que queremos lograr como empresa y como emprendimiento. Lo que me gustaría hacer contigo también, Nati, es mostrar un poco los cortes que tenemos acá en la mesa, si podrías mostrarlo a la cámara, y también contar un poco acerca del corte que tienen aquí dentro de Don Nicacio. Bueno, este es el rack que viene, que está en la parte de la costilla, con la parte del lomo, y digamos tiene más carne que la costilla al vacío. ¿Este corte se suele usar más para la parrilla? Sí, se usa más para la parrilla, pero también se puede usar para el horno. Acá tengo otro de los cortes. Este es el cogote, este es el cogote, que es más o menos la parte del cuello. Se usa mucho para hacer estofados, con arroz o con fideos. Se usa más para eso que para parrilla o para el horno. ¿Sería para la astronomía ya? Ya, sí, sí, así mismo. Bueno, ¿qué otro corte tenemos también acá? Después la bondiola, que es también la parte del cogote. Es de la misma zona, digamos, pero sin hueso. También se usa para estofados, es más para una cocina con olla. Después tenemos la paleta, que es la parte delantera del cordero. Se usa más para la parrilla. Se usa, también se usa, también para el horno, se usa para hacer desmechado, de cordero. Se puede usar para diferentes utilidades. Utilidades, sí. Después tenemos el tibón. El tibón también se puede usar para la parrilla. Tiene diferentes funciones, digamos, en lo que es la parte de, para hacer diferentes recetas. ¿Cómo hacer para entrar en contacto con ustedes? ¿Dónde pueden seguirlos? ¿Cómo también adquirir los productos? ¿Si pueden llegar hasta aquí a comprar o cómo sería? Bueno, en, ahora, o sea, tenemos, por el momento no tenemos un lugar físico, una, una, un local, como para que la gente se vaya a ver la carne que siempre, hay clientes que nos piden ver para poder elegir y comprar el corte que más le gusta. Pero nos pueden contactar en, me pueden llamar a mí o a mis hermanas para poder pedirnos y le acercamos o pueden pasar a buscar acá, de la oficina que tenemos cerca de, de la municipalidad de Asunción. Bueno, de momento, entonces, seguir las redes sociales de Don Icasio y, por supuesto, ahí más información, cualquier cosa, se pueden contactar ahí las personas con ustedes. Sí, estamos en el Instagram y en Facebook como Cabaña Don Icasio. Perfecto, bueno, Natalia, te agradezco mucho. También, por supuesto, como ya lo hice con Cecilia, gracias por recibirnos, gracias por contarnos un poco de la historia de Don Icasio, también cómo, cómo nacen, ese cuidado que tienen, por sobre todo con los animales, previamente a lo que ya vemos ahora acá en la mesa. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos, Catiusca, y a todo el equipo, como ya les dije. Y para nosotros es un honor siempre recibirles y poder contar lo que seguimos y queremos crecer y las puertas siempre abiertas para seguir contando lo que seguimos haciendo. Muchas gracias. Bueno, nosotros así cerramos un capítulo más de Carne para el Mundo. Los invitamos a que no se pierdan esta y la próxima edición, por supuesto, también, porque tenemos más novedades. Vamos a seguir contando historias, vamos a seguir conociendo más de la gastronomía, de los diversos ofrecimientos que hay dentro de este fantástico mundo cárnico. No solamente carne bovina, como siempre mencionamos, también hay otras carnes y otras proteínas que se pueden aprovechar dentro de la gastronomía. Así que de momento, muchas gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar en una próxima edición de Carne para el Mundo aquí, por las pantallas del canal de la producción. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.